A mí no me importa tú, mi gente es poco tú. Yo sigo siempre en el doce, el del ritmo no era tú. En el pueblo de la vida, los viejos van. A mí no me importa tú, mi gente es poco tú. A mí no me importa tú, mi gente es poco tú. Yo sigo siempre en el doce, el del ritmo no era tú. Yo sigo siempre en el doce.